Ja ja, 2012 putos, estamos aquí con el pinche G, con el sonner, en la pinche sin fin rec, mira, suena la pinche mierda Fumando, curándome, con toda la ganga, con una cheve diversión y unas cuantas nalgas No falta quien salga con problemas en el coto, si perder uno de nosotros tenga por seguro que ese es el moroto Estamos de acuerdo, quieren los hocicos rotos, somos tranquilos por dentro, somos unos monstruos La pesadilla de chavalas habladores, se topan en mi barrio con pelones y señores Apenas las cosas se pondrán más peores, los pequeños tienen fama de sepultarte en pedradones Órale jotos, no que muy mamones, antes de tirar rollo mejor te empantalones Hoy con el head sin fin rec, brocastle también, hacemos que te dé un trastorno y dispares a tu cien Simón, mi vida es un desmadre compadre, yo vivo para mi lo demás que chingue su madre Y lo demás que chingue su madre Rompemos tatemas, igual que tus temas, además que te quemas, cada que las pruebas Parece que hacen gárgaras, tú y tus rimas márgaras, tragar a las largas que te avientan estas lacras El género domino, cuando combino letras, respetas, un gancho al hígado, misión completa Atentamos de tu lado subterráneo, patadas a tu cráneo, no existen adversarios Te arco con tu rosario, rap de vecindario, de barrio, de corazón, no de diccionario Mente diferente, una mirada perdida, un oponente incompetente, le muestro la salida Definida y movida, suicidas, subidas, bebidas, pistas prendidas, anti los artistas Que conquista, aquí no importa como se vista, ya esta lista, mejor no le insista Si sana real, alguien le esta preguntando, vamos al mando, dominando hasta tu bando Tienen rap, hip hop, para mover la cabeza, la pista en la mesa, ustedes deciden el quien empieza Reza la presa, no es nada, haga lo que haga, yo rapeaba antes de que ser MC fuera una planta Las lacaro, das el culo, el verga, su igual es seguro, no hay cupo, mejor estudie que aquí pa' ti no hay futuro MC es como tu me fumo, fluyo entre cenizas y humo, te destruyo, trituro, extrangulo, morri y inmaduro Puro hardcore pa' tu oreja, escriba su queja, mande la sonera, roba, no me interesa Crezcas en su colon, invéntese sus historias, que al final no sabemos, tiene sin fin fobia Jimmy grita y llora, le dan celosora, que la rola llego sola hasta su consola Vaya hacia la cola, ven si es que hacen bola, aquí sobran porque ahora sin fin recontrola Yeah baby 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 Baby